La precariedad laboral, las deficiencias de los servicios públicos, la especulación inmobiliaria, la pérdida de derechos fundamentales, la desigualdad entre hombres y mujeres, la concentración de la riqueza en muy pocas manos. Todos estos motivos tenemos para salir a la calle a protestar, pero las calles no están llenas. ¿Cuáles son los motivos? ¿No queremos un cambio real y efectivo de modelo social y de vida? ¿Estamos resignados a lo que nos venga? El martes 14 de mayo hablaremos en nuestro programa de Rojo y Negro Televisión de la desmovilización social que sufrimos, desde Canal 33 de la TDT de Madrid, desde la Mosca TV de Barcelona y para el resto del Estado desde nuestra web rojinegrotv.org, el martes 14 de mayo a las 21 horas. ¡Te esperamos!